¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a este, una transmisión más de JC Bible a través de Facebook Live. Y el tema, hermanos, bueno, hice un poquito de esfuerzo porque escuchemos hoy el tema en el cual les había escrito, Cristo vino a cumplir la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Por lo menos esto es lo que nos enseña Mateo, del capítulo 5, del versículo 17 al 20. Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 20, el cual está titulado como Cristo vino a cumplir la ley. Estamos en el sermón del monte, hermanos. Estamos avanzando en el libro de Mateo por fin. Y bueno, estoy muy contento de estar transmitiendo el día de hoy, aunque sea ya muy tarde. Sé que es muy tarde ahorita en México, sé que es muy tarde en todas partes. Así que quien pueda escucharlo ahorita en vivo, bueno, prepárense una tacita de café como yo me la he preparado precisamente en este momento. Y les invito a que se hagan también ustedes un cafecito. Vamos a escuchar un poco de música. Esta va a ser una larga, larga noche, ya que sé que vienen del trabajo, vienen cansaditos. Pero créanme, hermanos, vale la pena por lo menos escuchar un poquito de la palabra del Señor avanzando en el libro de Mateo. Bien, hermanos, los voy a dejar con esta canción de la palabra del Señor, que también, bueno, habla mucho de la palabra del Señor. Lo sentimos, pero no podemos reproducir este audio clip por falta de derechos de autor. Muchas gracias por su comprensión. Así es, hermanos, la salvación es del Señor, tal como dice esta canción. Y es interesante porque precisamente hoy vamos a hablar de cómo se conecta estos versículos en el sermón del monte que habla nuestro Señor Jesús, que eres el cumplimiento de la ley y cómo se conectan con nuestra salvación. Así que, Señor mío, bendice este precioso día. Bendícenos en esta preciosa noche, mi Señor Santo. Te damos las gracias por permitirnos hoy estar aquí, mi Señor mío, en tu presencia. Sabemos que estás con nosotros, mi Señor Santo, porque tú, mi Señor mío, estás con aquellos, mi Señor Santo, que buscan de ti y que con sincero corazón, mi Señor Santo, buscan de ti, de tu sabiduría. Te pedimos, mi Señor mío, que hoy podamos comprender un poquito de lo que nos hablan estos versículos que escribió tu siervo Mateo para el conocimiento de todos nosotros. Espíritu Santo, estate hoy con cada uno de nosotros en nuestros corazones y nuestras conciencias para que nos redargulles de pecado y nos permitas entender qué nos habla estos preciosos versículos. Lo pedimos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, vayamos entonces a escuchar esto que les tengo preparado. El libro de Mateo, capítulo 5, sección D, podcast número 11. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es hermanos, hemos escuchado esta introducción con la palabra del Señor. Esta es como la tradición de escucharla de esta manera. Espero les guste. Es como van a encontrar en los podcasts anteriores, como les invité a que vayan a escucharlos. Estas introducciones con la palabra del Señor, tal cual lo dice. Y bueno hermanos, hoy en esos cuatro versículos del libro de Mateo, vamos a observar cómo nuestro Señor Jesús eleva la palabra de Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento específicamente, ya que en la antigüedad, cuando nuestro Señor Jesús, bueno, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Así que cuando se habla de la ley, cuando escuchamos algo que habla de la ley, de la palabra de Dios, estamos hablando de todo el Antiguo Testamento. Así que de tal manera que si consideramos de alguna manera menospreciar los mandamientos del Señor Jesús, creyendo que la gracia de Dios nos da ese derecho. Podemos vivir engañados acerca de nuestra salvación y no ser verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios aman la palabra de Dios y vivimos bajo la gracia. Esto es un tema debatible, pero no es porque vivamos en gracia para pecar o vivamos fuera de la ley para poder pecar, ya que estamos bajo la gracia. Sino que la gracia nos permite cumplir la ley. Entonces es un complemento. Así como el Señor Jesús, Él dice, yo no vengo a abrogar, sino a cumplir. El cumplimiento de la ley de nuestro Señor Jesús, el cumplimiento de la ley de Dios en nuestro Señor Jesús, principalmente lo observamos cuando los profetas hablaron de la venida de nuestro Señor Jesús. Jesús, profetizando desde el embarazo de María hasta la crucifixión, inclusive su resurrección y poder y gloria que goza nuestro Señor Jesús ahora estando sentando a la diestra de nuestro Padre. El cumplimiento de la ley de nuestro Señor Jesús también la podemos observar en las ceremonias que se realizaban en el templo. Todas estas se encuentran en el libro de Levítico y todas estas eran para tener, vamos, todo lo que se hacía, todos los rituales que se hacían en el templo, eran para tener convivencia con el Padre, eran para purificarse, eran para estar en la presencia de Dios, eran para expiarnos o expiarlos de sus pecados a los judíos en aquel entonces, eran para darle gracias a Dios, eran para agradar a Dios, para eso eran todos los rituales y todos nos llevaban a Cristo. Todos estos rituales nos llevaban a Cristo o llevaban a los judíos a la imagen de lo que es Cristo, a lo que nosotros ahora revelando, revelado nuestro Señor Jesús, entendemos que hablaban de Cristo precisamente. Porque ¿qué nos dice Pablo en su carta a los hebreos? Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en esta misma carta a los hebreos, un poco más adelante, del mismo capítulo 10, dice también Pablo, Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el hogar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y también en este mismo libro, en otra parte del capítulo 4, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cumplimiento de la ley de Dios en nuestro Señor Jesús también lo observamos en su perfecta observancia a la ley moral de la Palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús, perdón, Nuestro Señor Jesús no solo hacía lo que los fariseos hacían, los fariseos hacían una observancia superficial de la Palabra de Dios, solo para que la gente los admirara y pudieran ocupar los asientos principales en las sinagogas y los lugares importantes en Roma. Pero Nuestro Señor Jesús no. Nuestro Señor Jesús habló de lo que había dentro de una superficie religiosa. Nos habló de una moral que había dentro de esta superficie religiosa. Nos habló del adulterio que había a través de la mente. Los judíos interpretaban el adulterio solamente cuando iban y hacían un acto físico de adulterio. Pero el Señor Jesús hablaba de un adulterio inclusive a través del pensamiento, de la imaginación. Adultera también así la persona, no solamente con el acto físico, sino también con la emoción, con el pensamiento, con la imaginación. También el enojo como el homicidio de un religioso superficial. Nuestro Señor Jesús también nos habló de la falta de compasión por el prójimo, poniendo el mandamiento del sábado sobre la sanación de la gente. Los judíos en aquel entonces ponían el mandamiento del sábado sobre el bienestar de la población. Cuando el sábado no fue hecho para hacer un sacrificio a la población de Dios. No era el sacrificio del sábado para la población de Dios, sino era el beneficio. Ya que dice que los judíos no eran para el sábado, sino el sábado era para los judíos. Era como un beneficio y no un sacrificio en sí. Antes ponían el mandamiento antes de ver por el bienestar. El Señor los confronta inclusive sobre el amor hacia Dios. Él nos dice en Mateo 22, 37, dice Amarrás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestro Señor Jesús cumplió toda la ley perfectamente. Él hizo el cumplimiento de la ley. Todo lo que nosotros estamos ahorita revisando es todo lo que de alguna manera nuestro Señor Jesús cumplió que no cumplían los fariseos, que no podían cumplir y que no cumplían los fariseos. Así que el Señor dice, inclusive amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor lo podía decir porque Él cumplía este mandamiento. Nadie más lo podía, nadie más lo cumplía. Así que por eso nuestro Señor Jesús dice estas palabras en estos versículos que estamos un poco escudriñando. Es importante esta palabra hermanos porque en Cristo, en nuestro Señor Jesús, somos todos cumplidores de la ley. Es como dice Pablo en su carta a los romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Que bonitas palabras, no creen hermanos, justificados por la fe que es en Cristo Jesús. Justificados por la fe que es en Cristo Jesús. Somos justificados hermanos por Jesús. Esto implica que su justicia, su cumplimiento de la ley perfecta, nos es imputada a cada uno de nosotros por medio de la fe, por medio de la fe en Jesús. El vehículo para que nosotros podamos recibir la justicia de Jesús es la fe. Así que hermanos, no menospreciemos la ley, pues cuando recibimos a Dios en nuestros corazones, esto es el amor de Dios en nuestros corazones, vivimos en una transformación de nuestras almas. Y ya no podemos vivir en desprecio a la ley de Dios. Observemos, por ejemplo, el pacto en el cual se fundamenta la iglesia santificada por la sangre de Jesús. Tenemos nosotros una base para entender esto. Les voy a leer lo que dice. He aquí que vienen días, dice Jehová. Esto lo leemos en Jeremías, capítulo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judea. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 31, 33. Hermanos, los que vivimos en la fe de Cristo, vivimos con un corazón nuevo. Un pacto nuevo para un corazón nuevo. Un corazón que ama. La ley, ¿por qué? Porque dice que será escrita en nuestros corazones. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese pacto no, porque dice, porque ellos lo invalidaron. ¿Cómo lo invalidaron? Fallando. Ellos prometieron que iban a cumplir todos los mandamientos y no, fallaron. Dice, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, dice, oh, qué preciosas palabras. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora volvamos a entender, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? Su ley y sus mandamientos, hermanos. La ley de Dios son sus mandamientos. Y esos, en cada persona que recibe el Espíritu Santo, que recibe en su corazón al Señor Jesús, cada persona, el Señor, dice, da su ley en su mente, en cada persona, y escribe en su corazón los mandamientos. Un hermano que desprecie la ley es un hermano, bueno, que no es hermano, no puede ser hermano. Pero una persona que aprecie la ley, que se deleite en la ley del Señor de día, de noche, medite. ¿Recuerdan ese Salmo? ¿Por qué? Porque es el corazón transformado. Teníamos un corazón de piedra, alejados de Dios, enamorados del mundo, de los vicios, del mal. Pero el Señor entra y arranca ese corazón, ese corazón de piedra, ese corazón que no tenía sentimientos, y nos pone un corazón de carne. ¿Para qué? Para que percibamos lo que el Señor nos da. Dice, y daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Así es. Ahora vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quién es Él? Con Cristo. Si nos decimos hermanos, si nos decimos cristianos. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿como quién? Como Cristo. Como Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Ven qué preciosas palabras? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Somos hermanos verdaderos. Nos podemos decir hermanos. Si decimos que estamos con Él, entonces andamos en luz. Y si andamos en luz, somos hermanos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Eso hace la sangre en nosotros. Eso es el intercambio que hace nuestro Señor Jesús, su sangre por la nuestra, su corazón por el nuestro. Este corazón de piedra, que era de piedra y que no podía percibir las cosas preciosas de Cristo, ahora las apercibe y las guarda como tesoros en su corazón. Dice, Observamos como desde Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los jueces, los profetas, toda la palabra de Dios ha sido la misma y será la misma. El Nuevo Testamento no abroga el Antiguo Testamento, sino que alumbra las verdades del Antiguo Testamento. Todos los personajes que resaltan en el Antiguo Testamento vivieron por fe, al igual que nosotros, al igual que lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Todo esto lo podemos confirmar en el capítulo 11 del libro de Hebreos, el cual nos habla, es el capítulo de la fe, vamos. Aunque estos hombres tenían todos estos personajes del Antiguo Testamento que no conocieron físicamente al Señor Jesús, a excepción, yo diría que a excepción de algunos, en mi mente quiero recordar a Abraham, Abraham lo vio, quiero recordar a Josué, Josué también lo vio, y seguramente Moisés lo escuchó, Noé también lo escuchó, así que no del todo estaban ellos así como que en ceguera, pero sí no entendían muchas cosas, pero aún así, aunque no tenían un Cristo, tenían un Cristo con una imagen borrosa, borrosa, borrosa la manera en como el Señor nos iba a redimir, su fe era grande en la esperanza, hermanos. La fe de todos estos hermanos, los de nosotros antiguos, creyentes, porque también eran creyentes en Cristo, su fe era igualmente grande de la que cualquier hermano ahorita podría tener, pero en la esperanza. Ahora nosotros vivimos bajo los hechos de esa esperanza, ellos vivían con la esperanza del Cristo que nos vendría a redimir. Ahora nosotros vivimos bajo los hechos de esa esperanza, bajo la verdad, bajo la evidencia en Cristo de esa esperanza que tenían ellos, y tenemos algo nuevo, algo precioso, ahora que sabemos que se cumplió verdaderamente la promesa de la venida del Mesías, ahora tenemos una nueva esperanza, tenemos la esperanza en cumplimiento por la primer venida del Señor Jesús, y tenemos la esperanza que no aún la palpamos, pero sabemos que vendrá un segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es precioso, justamente cuando venga por su iglesia. Y esto lo creemos, hermanos, lo creemos, así como lo hizo una vez, y vino y cumplió como tenía que cumplir la ley, porque estábamos sujetos a la ley, y estando sujetos a la ley, estamos sujetos a la servidumbre de la ley, y por consiguiente a la muerte. Pero en el Señor Jesús ya no existe más muerte, sino que el Señor Jesús vence la muerte, en su cumplimiento perfecto de la ley, para redimirnos de la condena de la ley, que es la muerte, y entonces poder, como dice la Carta de los Hebreos, poder confiadamente acercarnos al torno de la gracia, hablar con papá, con nuestro papá, allá en el cielo. Esto es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús, no vino a abrogar, sino a cumplir, y para que nosotros en Él podamos también cumplir la palabra del Señor, algo que nosotros, obviamente, en nuestras fuerzas, en nuestra fortaleza, no es algo que nosotros podamos hacer, no es algo de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo, de nuestras ganas, de nuestras decisiones podamos hacer. Hay doctrinas que hablan de, doctrinas del decisionismo, le llaman así, donde el cristiano tiene que decidir por Jesús, sabes que yo tengo que decidir para ser salvo, por supuesto que tenemos que decidir para confirmar nuestra fe, pero no es en sí la decisión que nosotros podamos hacer, es el Señor quien nos rescata, quien nos toma y quien nos lleva. Yo creo que nadie, y estoy seguro que nadie puede levantar la voz y levantar la mano y decir, yo, yo escogí al Señor, yo sabía, tuve la inteligencia, tuve la sabiduría, tuve, yo lo escogí porque soy muy inteligente y porque yo sé que estoy con el campeón, ¿no? Yo creo que nadie podemos decir eso, porque nadie, nadie nos podemos acercar al Señor Jesús si no es que somos llamados por el Padre, Él es el que nos lleva, el Señor Jesús, en su misericordia Él nos lleva, ¿por qué? Porque estamos extraviados, y extraviados sin saber dónde está la puerta, que es Cristo, pues ¿cómo es que vamos a dar con Cristo? Él nos lleva con Cristo para que podamos escoger a Cristo, pero no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría que nos lleva a Cristo, es el Espíritu Santo el que nos lleva a Cristo, es el Padre el que nos toma y nos lleva a Cristo, para que podamos entonces sí ser redimidos a través de esto precioso que es el sacrificio de nuestro Señor Jesús y su resurrección para poder ser pueblo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El estándar de aquella época, de la época de nuestro Señor Jesús, en santidad, eran los escribas y fariseos. Esos hombres eran hombres celosos de la ley de Moisés, eran grandes observadores, practicantes de la ley de Moisés. Pero fíjense en las palabras de nuestro Señor Jesús, que si nuestra justicia no fuese mayor o no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Hay algo interesante aquí que nuestro Señor Jesús está declarando, y es que Él está poniendo en inferioridad la justicia de estas personas. Porque como lo hemos platicado, tanto los escribas y fariseos que sí, eran celosos de la ley, eran celosos en sus juicios que hacían a través de la ley, pero eran falsos, eran hipócritas. Más adelante el Señor Jesús les habla que son unos hipócritas, que colan el mosquito, digo, pero se comen el camello. Hay varias cosas que dice el Señor Jesús acerca de ellos porque son falsos, son, les llama sepulcros, sepulcros blanqueados, que por fuera muy bellos, pero por dentro están llenos de huesos y de muerte. Eso eran los escribas y fariseos. Eso eran lo que sus enseñanzas, inclusive, eran de muerte, no eran de salvación. La enseñanza que vino a traer nuestro Señor Jesús es de salvación. Porque la ley no es el que nos salva. Hay una semejanza con Moisés y Josué. Yo ahorita lo recuerdo. Sabemos que la ley de Moisés son los primeros cinco libros de Moisés, que es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Estos cinco libros representan la ley completa de Dios. Ahí vienen todas las bases en la cual todos los demás libros se escribieron, inclusive el Nuevo Testamento. Así que a partir de ahí, de los libros de Moisés, se escriben todos los demás. Pero es interesante que cuando Moisés muere, estamos hablando en Deuteronomio, Moisés escribe el libro de Deuteronomio, que significa la doble ley o la segunda ley, una ley segunda, que es la misma ley, pero el Señor Deuteronomio lo repite, les repite a estas personas, estos israelitas, hijos de otros israelitas de la generación segunda, se podría decir, de los israelitas que estaban en el desierto, avisándoles de que no pecaran como sus padres, porque iban a entrar a la tierra nueva. A Moisés se le prohibió entrar a la tierra prometida. Y hay algo que escuché de un pastor que dice que no los dejaban entrar a la tierra prometida. No dejaron a Moisés entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés trajo la ley. Entonces Moisés no podía entrar porque la ley no salva a nadie. Es como una semejanza después, porque luego viene Josué. ¿Y qué hace Josué? Josué, que el nombre de Josué es el mismo nombre de Jesús. Josué, nada más que le pusieron Josué, pero Josué significa lo mismo que Jesús, salvación. Entonces entra después Josué e introduce al pueblo de Dios, ¿a dónde? A la tierra prometida. De la misma manera, la ley llega hasta el punto de que nos enseña respecto a nuestro pecado, pero no nos salva. Peor de poquito, nos condena. Hay una maldición en la ley. ¿Cuál es? El que no hiciera todo esto, el que no cumpliera con todo esto, será llevado a la condena, a la maldición de la muerte, que es a la maldición, perdón, de la ley, que sería la muerte. Pero cuando estamos justificados, imputados, la justicia del Señor Jesús en nosotros, esa ley es cumplida en Jesús. Todos nosotros la cumplimos en Jesús. Y de esa manera nosotros podemos entrar a través de Jesús, como Josué introdujo al pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesús nos introduce a todos. ¿A dónde? A la vida eterna, en el paraíso, en el lugar precioso que estamos esperando después de que pase este cielo y esta tierra. Y esto es lo que nos habla nuestro Señor Jesús ahora. Habla, como les comenté, de los escribas y fariseos, hablando de que ellos no son el gran ejemplo. Por eso dice, el que no los supere. Si nos quedamos en el nivel de los escribas y fariseos, que por lo general se puede decir que somos todos hipócritas, mentirosos, buscamos nuestra ventaja, el religioso común, vamos, en esta época, es un fariseo, es una escriba. Y dice el Señor Jesús, si ustedes no superan esa parte, ¿cuál es esa parte de humillarse ante el Señor Jesús y aceptarse como pecador? ¿Para qué? Para que entonces podamos recibir la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál gracia? La salvación. La salvación que es en Cristo Jesús a través de su sangre y de su muerte. A través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros en nuestro orgullo pensamos que por nuestras buenas obras, como lo hacían los fariseos o los escribas, pensamos que por nuestros estudios, pensamos que porque nosotros no hemos cometido ciertos pecados visibles ante la población, pensamos que no vamos a ser condenados, sino que la vamos a librar por nuestras obras. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos. Y a veces vamos a la iglesia pensando que, pues yo voy a la iglesia, pues hago esto o el otro, y empezamos a creer que esos actos nos demuestran que somos salvos. Y no, la verdad es que los actos los hacemos. Los actos, obviamente, dice Santiago, que la fe sin obras es muerte. Pero entendamos qué tipo de, yo le llamo las obras de la fe. No las obras de la ley o las obras de la carne, sino las obras de la fe. Porque tenemos que tener obras, eso es verdadero. Como cristianos debemos de tener obras, pero no debemos de tener la confianza en que las obras tomen el lugar para darnos la seguridad. Nuestra seguridad no debe de estar porque nos portemos bien, o porque oremos, o porque estudiemos. Nuestra confianza no puede estar en esas cosas, inclusive que son cosas buenas y que son cosas que necesitamos como cristianos. Pero jamás nuestra fe debe de estar ahí. ¿Por qué? Porque la fe de los fariseos y de los escribas estaban allí. Si estaban en la palabra de Dios, si estaban en las buenas obras, si estaban en muchos aspectos, pero no estaban en lo que les podía salvar, que era el enviado de lo cual se había dicho, del cual se había predecido con anterioridad, que era Cristo. Y ellos pensaban que ellos iban a lograrlo cumpliendo la ley de la manera como lo cumplían. Y la verdad es que no es así. No es por nuestras fuerzas, por nuestras ganas, ni por el que corra, ni por el que tenga ganas, sino por el que el Señor tenga misericordia. Y es ahí donde tenemos que nosotros que humillarnos y esperar que la mano misericordiosa del Señor Jesús se extienda ante nosotros y podamos ser cubiertos de toda maldad. Así que nuestra justicia debe de ser mayor. Ahora, ¿cómo puede ser mayor? Pues ya sabemos que debe de ser mayor porque no debemos ser hipócritas. Pero ¿cómo puede ser mayor nuestra justicia? En la fe en Cristo, hermanos. La justicia que es en Cristo. La fe en Cristo. Yo no creo porque yo hago los podcasts, o porque estudio, o porque voy a la iglesia, o por lo que sea. Yo no creo que voy a ser salvo. Porque sé que no lo hago bien. Porque sé que fallo mucho. Y la verdad, sostenerme en estas cosas es estresante. Es estresante. Porque digo, Señor, no puedo. Inclusive hay veces que digo, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. ¿Por qué? Porque no tengo la fuerza humana para hacerlo. Pero cuando recuerdo y digo, oh, Señor, pero si no es por mí. Si no es por lo que yo hago que tú me has rescatado. Sino porque tuviste misericordia. Porque en tu amor tuviste misericordia. Dijiste, tú vas a ser salvo. Pero no por lo que haces. Sino porque yo lo digo. Porque el Señor es soberano. Porque el Señor es poderoso. Y si Él ha declarado en su palabra de que no somos salvos en Él a través de la fe, pues así debe de ser. Porque el Señor no es hombre como para mentir. Y esta es la manera, hermanos, en que por lo menos yo comprendo estos versículos. Que es muchas de las veces muy debatido esto de que hablan de la justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos. Y muchos se ponen a pensar como escribas y fariseos. Y digo, no, no es así, hermanos. No. No, nuestra justicia propia no es nada. Intrínseca en nosotros no es nada. Sino la justicia de Jesús en nosotros lo es todo. Todo, se los digo. Esa misma justicia, la cual cuando es imputada a nosotros, esa transformación de corazón, cuando ha sido transformado, cuando el Señor ha arrancado ese corazón que nos servía y nos ha puesto de su corazón, el corazón precioso, el cual tiene devoción y amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor hace esta transformación en nosotros, por obviedad, nosotros podemos seguir la ley, seguir lo que hacemos en el amor. Es, en lo personal, es como yo les puedo hablar de estos versículos, hermanos. Y, pues, este ha sido el pequeño tema que hoy hemos abordado en esta preciosa noche, ya preciosa madrugada, 12.37 de la noche. Se queda aquí grabado, hermanos. Seguimos con los podcasts avanzando. Y los invitamos a todos los sábados, 9 de la noche, a acudir a este encuentro que tenemos con el Señor Jesús. A las 9 de la noche, en los podcasts que estamos haciendo de JC Bible, nos pueden encontrar en arroba jcbible o jcbible.elpodcast. Y así, arroba jcbible.elpodcast. Así nos pueden encontrar en Facebook y nos pueden encontrar en YouTube, como JC Bible, nuevamente es como jcbible. Y ahí pueden encontrar el resto de todos los demás capítulos y de todos los demás podcasts que hemos estado grabando. Ahí pueden seguir la secuencia hasta llegar a este número 11, podcast número 11 de Mateo. También tenemos una serie de Génesis y tenemos algunos otros más comentarios que hemos realizado por la gracia del Señor. Y pues yo los dejo, hermanos, este precioso día. Que Dios les bendiga este precioso día. Que estén llenos de bendiciones. Que mañana es día del Señor. Vayamos a nuestras iglesias. Cantémosle al Señor. Con alegría, con alegría de nuestros corazones. No dejemos que se nos pase el tiempo en otras cosas, hermanos. Yo los dejo esta preciosa madrugada. Y nos vemos el próximo sábado, nueve de la noche. Con un poco más se despide su hermano, Juan Carlos Pérez. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!